Peculiar por donde se vea, esta es la caricatura que ha generado desde burlas hasta indignación. El diario oficial El Peruano, en lugar de colocar el logo oficial de la Oficina de Procesos Electorales OMPE, en la carátula de un cuadernillo en el que se daba a conocer los nombres de los coordinadores de locales de votación, publicó este logotipo equivocado. Esto es gratificante, poder ver tu trabajo metido de una manera, contrabandeado dentro de un periódico oficial del Estado y encima que representa a una organización también del Estado. Cuando se ha divulgado la noticia, la intervención ha encontrado un común en lo que piensa la gente sobre la OMPE y sobre lo que piensa la gente sobre este proceso electoral. Álvaro Portales es el creador de esta caricatura que fue colocada en la portada de la publicación. El origen de la imagen se remonta al año 2000. Y lo hago a raíz de las denuncias y de la indignación que ya era masiva en contra de la OMPE que estaba coordinando y maquinando el fraude electoral de Fujimori el año 2000. Todos se preguntan si fue un error involuntario o una forma jocoso de transmitir un mensaje. Según su creador, es muy difícil encontrar la caricatura en la web. Me inclino más por la idea romántica de que era alguien que de verdad ya estaba cansado de trabajar como diagramador en el diario y quiso despedirse pues con una buena patada al Estado y a todas sus organizaciones. ¿Me agradecerías al que cometió este error? Oh, por supuesto, creo que le debo un par de cervezas. No sé, me gustaría conocerlo. No sé, un montón de gente también de repente. Sin embargo, la publicación no le causó nada de gracia a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que rechazó el logo pues desprestigia el oficial. La publicación de esta imagen constituye una gran ofensa. La OMPE se reserva el derecho de iniciar acciones legales que correspondan. Pronunciamiento que el diario oficial El Peruano respondió así. Reiterar nuestras disculpas a la OMPE. Se ha iniciado el proceso sancionador contra los responsables. Originalmente pensé que era una broma, que era un meme. Y después he confirmado que es verdad. Esto, en mi opinión, es un ataque directo a la yugular de la OMPE. Es una forma muy subliminal, muy típica de los psicosociales. Esto parece un boicot, ¿no? Para poder decir que estas elecciones están manipuladas o que son un circo.